¡Excelente viernes! Ya inicia el fin de semana, por ello te vamos a dejar bien informado. Yo soy Fernanda Navarro y estas son las noticias más importantes. Te invito a seguirme a mi Instagram y mi Facebook. Se busca a Luis Rojas, el matemático, desapareció en Pachuca. Un personaje muy conocido en las calles de Pachuca, desapareció. Luis Rojas Barrera, apodado como el matemático, y quien vivía afuera de la iglesia de San Francisco, no ha sido visto desde el 10 de julio. La asociación Sonrisas Perdidas emite una ficha de datos en la que indica que la última vez que se le vio fue en las inmediaciones de la Plaza Juárez. Tiene aproximadamente 60 años y una larga barba. Es reconocido por los dibujos que hace en el centro de la ciudad, sobre todo en las inmediaciones de San Francisco, en los que plasma trazos perfectos. Además de desarrollar complejas fórmulas matemáticas, cualquier información sobre su paradero puede brindarse al 771-127-8592. Reduce 56% flujo migratorio a Estados Unidos, dice Ebrard. En la mañanera de hoy, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que se ha reducido el flujo migratorio hacia Estados Unidos en 56% entre mayo y agosto, tras acciones implementadas luego del acuerdo con ese país. Precisó que el número de detenciones de migrantes en la frontera de México y Estados Unidos pasó de 146.000 en mayo a 63.000 en agosto. Ebrard indicó que 25.451 elementos de la Guardia Nacional están participando en las tareas migratorias y de seguridad. Reubicación para Marta de Camellia a campo de tiro. A través de un dictamen de permuta, el Cabildo de Pachuca aprobó la reubicación de la vivienda de Marta Bautista Teresa del barrio Camellia al fraccionamiento campo de tiro. El 4 de septiembre, Criterio publicó que la mujer y su hijo viven en una zona que se volvió riesgosa a consecuencia de trabajos mineros, por lo que la afectada ha requerido el cambio de su hogar a tres administraciones municipales. Según el dictamen, presentado en la sesión ordinaria del día de ayer por la Comisión de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la desincorporación del patrimonio municipal permitiría a Marta realizar el trámite de escrituración de su nueva casa. Prueba de alcoholemia fue clave para vincular a Morales por homicidio. La prueba de alcoholemia practicada a Edgar Morales Olivares, el día que presuntamente provocó el accidente en el que fallecieron, una mujer de 42 años de edad y su nieta de mes y medio de nacida, fue determinante para que el juez le dictara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y la vinculación a proceso por los delitos de homicidio doloso y lesiones del mismo tipo, confirmó a criterio Humberto Cisnero Melo, hermano de Juan José Sobreviviente del Percance. Abundó que dicho examen fue practicado por un médico particular de Atotonilco el Grande luego del incidente automovilístico del 29 de agosto pasado ocurrido en la localidad Cerro Colorado de ese municipio. Aunque la defensa del ahora imputado trató de desvirtuar la legalidad de la prueba, el juez la avaló, pues el médico se acreditó con su cédula profesional, dijo el deudo. Fuentes oficiales confirmaron a este diario que Morales Olivares presentaba 3.5 grados de alcohol al momento de su detención. La investigación complementaria durará dos meses, pero por el momento no hay fecha para la próxima audiencia. Por segundo año lleva Simón Vargas informe al Congreso. Por segundo año consecutivo, el titular de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, entregó a la 64 legislatura estatal el informe del gobernador Omar Fayad Meneses correspondiente al tercer año de su mandato. A diferencia de lo ocurrido en 2018, ayer el responsable de la política interna otorgó el paquete a la presidencia de la mesa directiva de septiembre, la legisladora Arely Maya Monsalvo. Después, el gobernador Omar Fayad emitió su informe por medio de las redes sociales y la señal de radio y televisión de Hidalgo. Recuerda que cada fin de semana en Criterio tenemos nuestro suplemento con todos los eventos y lugares que puedes visitar. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.